¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que aquí estaba yo en otro reino Pero estuve participando con X y X Y me perdí estas batallas Pero siempre tenemos a Wolf Beisil Que nos trae su Su punto de vista Para que lo disfrutéis todos vosotros Aquí directamente Ya strayo El jugador acabó cereado Obviamente Pero ahora le toca el turno A Wolf Beisil Empezar a lanzar su Rallies No sin antes De acuerdo Con su compañero Murga Que directamente lanza Uno de sus Rallies Como veis La gente Aquí le está costando utilizar Las alfombras Pero cuando van Todas directamente Todo vuela, todo vuela Pero VN va a estar preparado Va a estar ahí arriba, ¿de acuerdo? Y tenemos a Upak, oye, se lleva El líder para casa, súper bien Defendido, ya la cosa está Dos a dos, ya la cosa está ahí En que Wolf Basil Ya tiene que entrar en acción, preparar su rally Digamos que tiene que haber ese Momento de rescate Tenemos ese dos a dos Y vamos a ver aquí los rallies mixtos De Wolf Basil, si este jugador puede Parar ya, si puede parar un rally mixto De Wolf Basil, ya directamente puede Estar tranquilo en el KBK De que nada le va a Conseguir derrotar sus tropas Pero ahí va Wolf Basil, siempre recordad Que os adelanto hasta el momento del rally Para que no tengamos los tiempos de espera Pero el jugador lamentablemente No consigue aguantar El hit de Wolf Basil Fijaros, aquí no sé si defendió con Full caballería, un poco raro, ¿de acuerdo? Defender full caballería Con un rally mixto, 32 millones de tropas Utilizó cuña de infantería Que no está mal, no es una mala defensa Pero fijaros, una composición bastante sana 4,5 millones de infantería Casi 4 millones de cabrón El resto de las falanges Un poquito a este dos, ¿de acuerdo? A lo mejor los números son un poquito bajos Pero aún así sus atributos Con el set que llevaba La verdad que ahí creo que le penalizaron Muchísimo a la hora de defender ese mixto Ya vamos 1 a 2 Ya la cosa se decanta para el lado de X y X Pero aquí va a entrar Suzuki Sport ¿De acuerdo? Con un rally mix bastante Repito, podríamos decir jugador free to play O jugador free to play que lleve Prácticamente 6-7 años en el juego Tranquilamente puedo tener un set así No creo que ni haga falta tener 6-7 años en el juego A lo mejor con un poquito menos Con las tiendas de gangas Ya se puede poder llegar a un set así fácilmente Pero Wolf Basil irá bastante, bastante confiado ¿De acuerdo? Va a ir con su ataque O sea ahora aquí no sé si era mix O full O full unitropa Pero fijaros Le da todo el tiempo del mundo a Suzuki A ver, a cambiar, a poner, a quitar Fijaros porque las alfombras Están llegando con cuentagotas Es un poco una pena Que en esos momentos la gente no los lance Porque eso le da todo el tiempo del mundo Al defensor A ver qué es lo que llega No hay ningún tipo a cambio de armadura mítica Pero Wolf Basil queda capturadito Y aparte prácticamente no le hizo apenas daño Es decir, bajó unos 20 millones aproximadamente solo Por lo que Wolf Basil La cosa ya vuelve a estar 2-2 Y aquí mis felicitaciones a este gremio Porque la verdad que lo hicieron súper bien Incluso aquí Wolf Basil Entró en un momento en el que lo pongo En el que le estuvo escribiendo A este jugador Para intentar intercambiar Los leads que él tenía Con los leads que había Con su lead Con los leads que él había capturado Y vais a ver que aquí También entra un frenzy total Cereando a un jugador en solo Donde consigue otro líder de VN Aquí ya estamos 3-2 La cosa ya empieza a decantarse un poquito Por X y X Y ojalá Que lleguemos a ese momento Fijaros que aquí Wolf Basil tenía 2 Otro era capturado por otro compañero Así que a Suzuki Le mandan el mensaje de Oye Que intento intercambiar Los que tú tienes Por mi Por mi Por mi Líder Y hagamos un intercambio de prisioneros Y incluso creo que añadió Unas cuantas gemas Pero Suzuki Creo que se mantuvo firme Y no acabó por ahora De acuerdo Lo voy a dejar por la parte 2 Intercambiando su líder ¿Pero qué creéis? ¿Que esto hace que Wolf Basil El no tener líder Pues haga que no Se quede quieto Sin hacer nada? Pues no Aquí otro jugador de VN Va a recibir la furia De Wolf Basil Y ya sabéis cómo es Wolf Basil Con esos ataques En solo Sin líder Donde directamente Pues no le da miedo a nada No voy a ponerlo todo esta vez De acuerdo Porque hay muchos rallies Y mucho KBK por delante En el que incluso Para otra parte No sé si va a dar por una tercera Os voy adelantando un poquito Full ataque Full ataque Ya sabéis que todo es Full ataque caballería Con T3 y T1 T3 y T1 Donde él solamente pierde Las T1 Y cura las T3 Incluso se van a añadir A los ataques Otros compañeros Para echarle una mano Pero este jugador De 1.4 Acabará siendo cereado Y creo que bajará Hasta el Hasta el 1.1 Billones aquí Y no sé si más adelante Incluso acaba bajando Un poquito más Pero fijaros Todos los compañeros Alineados 1.19 Aquí Wolf Basil Va a estar participando Y aquí el jugador Directamente Queda cereado En ataques En solo Acordarse aquí Con estos ataques En solo Él no recibe Ningún tipo de notificación Más allá de los ataques En solo Y el gremio Pues tampoco recibe Ninguna notificación De nada Porque no hay Ningún rally Activo Así que ya os digo Parte número 1 Como veis Hay una batalla Súper bonita Entre los dos Los dos gremios De momento Estamos ahí Con Wolf Basil Con el líder Perdido Y con 3 4 líderes En este caso En la recámara Así que veremos Si Suzuki En la parte Decide devolver el líder Y dar que Y hacer que YGG Tenga Perdón YGG Uy X y X Tenga muchísima más Acción en este KBK Con esto chicos Me despido Nos vemos en la próxima Un beso enorme Chao